Perfecto, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de precio, valor y rentabilidad. Claro, cuando hice el título de esta charla, puse conceptos claves para salir de la crisis del COVID. Y luego dije, pero hombre, no solo del COVID, de cualquiera, porque lo que vamos a ver hoy, de alguna forma nos sirve como una herramienta que podamos usar en el día de mañana para poder ver cómo salir mejor de esta crisis en la que nos vemos involucrados y en la que de alguna forma nos encontramos de manera forzada hoy. Lo cierto es que hasta hace apenas un año y medio vivíamos en nuestra burbujita de nuestro mundo celestial con nuestra atmósfera querida, con nuestras innovaciones tecnológicas y estábamos muy tranquilos pensando que, bueno, habíamos salido de la crisis del 2008 y todo iba viento en popa, algunas sombras por ahí de algunas crisis económicas o políticas en algunos países. Pero bueno, como diría Fellini, la nave va. Y así fue el mundo hasta que de repente nos vimos de alguna forma obligados y entrados a esta cinta que nos pusieron alrededor a todos, que se llamó cuarentena y que convirtió nuestra casa en nuestra atmósfera. Nuestra burbuja de aire pasó a ser del mundo a ser nuestra casa. Y en esta cuarentena nos vimos involucrados literalmente meses en todo el mundo y todo gracias a este, yo sé que no lo es, pero me gusta llamarlo de manera despectiva, bichito, con forma de pelota, con ventosas, que nos obligó a quedarnos en casa y de alguna forma a llevarnos a una crisis económica que nosotros sabíamos que iba a pasar. Es decir, esta fue una crisis completamente inducida por nosotros, por las personas, a través de nuestros comportamientos económicos que estaban forzados por una situación sanitaria, por una situación de salud. Y se dio un fenómeno que es único en la historia de la humanidad y es que de repente todo el mundo, independientemente del color de tu partido, de la tendencia política de tu país, de si eres rico o pobre, si eres muy educado, poco educado, nada educado, si eres político, empresario o empleado, da igual, todos tuvimos que hacer lo mismo con el mismo fin. Y esto es único en la historia de la humanidad. Esperemos que en estas condiciones no se vuelva a repetir y que solo nos unamos para hacer cosas que nos puedan generar el bien y el bienestar para todos. Pero lo cierto es que esta crisis económica nos sumió a todos, sobre todo a las empresas, en lo que yo llamo el modo supervivencia. Y en modo supervivencia, las empresas se ven obligadas de alguna forma a hacer cuatro cosas. Y si no las han hecho y si tú tienes una empresa o trabajas en una empresa y puedes contribuir y ves que alguna de estas todavía no están hechas, todavía es tiempo para poder ponerlas en marcha. Y aquí una de las primeras perditas que vamos a estar regalando. La primera es una definición detallada de los costos. Normalmente en los negocios todos sabemos dónde están nuestros costos, cuáles son los costos de producción de los bienes y servicios que vendemos, pero realmente hay muchas puntas, muchas ventanas, muchas puertas que tienen grietas y por la que se nos van yendo no los dólares, sino los céntimos, los centavos. Tenemos que definir detalladamente por dónde se están yendo hasta los centavos, porque todo esto nos va a ser útil y ya vamos a ver cómo y para qué. De la misma forma que lo vemos para todo el dinero que sale, también tenemos que verlo de manera ultra detallada para el dinero que entra. No solo el que entra por lo que estamos vendiendo, sino por qué otras fuentes o de qué otras formas puede entrar ese dinero que tanto vamos a necesitar o estamos necesitando en las empresas que están teniendo dificultades y que algunas van a seguir teniéndolas por el tema de COVID. Esto nos va a dar una pauta y una forma clara de definir lo que llamamos los puntos de equilibrio. Es decir, si yo vendo peines, tengo que saber cuántos peines tengo que vender cada día para poder abrir la persiana al día siguiente. Si vendo habitaciones de hotel, tengo que saber cuántas habitaciones de hotel al mes tengo que vender para poder abrir al mes siguiente. Y debemos definir los puntos de equilibrio por las unidades económicas con las que trabajamos. Es decir, si vendo litros de leche, cuántos litros de leche tengo que vender en base a mi nueva estructura de costo que ha sido forzada por esta situación en la que nos encontramos. Y por último, y yo diría quizás más importante, es trabajar para definir cuáles son las fuentes más adecuadas de información que tenemos disponibles y más fidedignas. Tenemos que tener fuentes de información viables. Estamos completamente inundados de información y muchas veces nos sobra información y nos estamos perdiendo en esa burbuja de datos o en ese universo o maresma de datos aquellos que realmente son importantes para lo que tenemos que hacer, para lo que tenemos que hacer. Porque una vez que hemos podido garantizar la supervivencia recién allí, vamos a poder hablar de rentabilidad. Entonces, hablar de precio, hablar de valor, hablar de rentabilidad, es algo que solo va a venir después de tener garantizada la supervivencia de la organización, de la estructura económica de la que formamos parte. Y esa rentabilidad, ¿dónde está dada en las empresas? Esa rentabilidad la genera el precio. Cuando yo vendo, estoy vendiendo por encima de los costos con un margen, que es el que define la rentabilidad de las operaciones que yo estoy poniendo en marcha, sea para vender productos que para vender servicios. Y por esto el precio es muy importante. Pero no es lo mismo precio que valor. Y yo creo que todos más o menos tenemos una idea. Warren Buffett decía, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Es decir, cuando yo voy a comprar algo, yo pago un precio. Pero yo no obtengo un precio, yo no obtengo dinero, yo obtengo valor a través de lo que estoy comprando con ese precio. Y entonces la teoría del precio clásica, vamos a decir de alguna forma, estaba basada en los dos grandes componentes dentro del mundo de la economía, que es la oferta y la demanda. La oferta todos sabemos que es el número de productos y servicios que se ponen a disposición en el mercado y que tiene unas características. Por empezar, son bienes tangibles e intangibles, hay de los dos. Es finita, es decir, depende de la capacidad productiva que tenga el sistema, la empresa, la organización, etc. Y expresa su valor en términos de precios. Lo que define el valor de la oferta es el precio. Pero por otro lado tenemos la demanda, que es un deseo, es el deseo del mercado para comprar, adquirir aquello que yo estoy poniendo en el mercado. Con lo cual, es una variable que depende de un comportamiento, que tiene una naturaleza finita, es decir, que se acaba, la utilidad marginal de un producto nos va a dar cuando se acaba, esa demanda es finita, y que expresa, y aquí es donde está la clave, su valor en términos de la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades de quien lo compra. Por eso hablamos siempre de la utilidad marginal de un producto, hablamos del valor de una marca. ¿Por qué? Porque el valor se lo pongo yo. Tú, que estás detrás de la pantalla, eres quien va a decidir cuál es el valor que te da un producto o un servicio que estás adquiriendo para saber si vale la pena el precio que te están pidiendo, si equivale o es mayor que el precio en dinero o el valor percibido del dinero que tú tienes en el bolsillo. La teoría clásica del precio dice que estas dos cosas tienden a equilibrarse, es decir, que si sube la oferta, va a llegar a un punto que van a equilibrarse los precios, van a bajar los precios, si sube la demanda, van a subir los precios, y de esta forma se va equilibrando el mercado. Ahora bien, esto pasa en una situación normal, en una situación estándar. En este momento estamos en una situación de crisis. Las situaciones de crisis, ¿qué es lo que define una situación de crisis? Es un momento inestable dentro o entre dos momentos estables, es decir, hay una estabilidad entre dos estabilidades. Ahora estamos en crisis, estamos en una situación inestable, veníamos de una estabilidad, y ahora hay que ver y definir cuál va a ser la nueva estabilidad, hacia dónde vamos a ir. Pero mientras tanto, en este momento de crisis, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en la gestión de nuestros precios, en la gestión de nuestro negocio. Y aquí vamos a ver algunas prácticas comunes de bueno y de malo que creo que nos pueden servir y ser útiles como una guía, al menos para la reflexión de qué puedo hacer yo con mis productos, qué puedo hacer yo con mi estrategia comercial, qué puedo hacer yo con mi marketing durante estos momentos para que me ayude a salir de la crisis. Lo primero que tenemos que hacer es considerar aumentos moderados de precios planificados en productos no esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás vendiendo AirPods, tengo unos, y de repente esto cuesta, la verdad que no me acuerdo cuando cuesta, 300 dólares, que yo le suba 10 dólares no va a cambiar mucho la demanda. La sensibilidad a esto que no es esencial es relativamente baja, con lo cual yo puedo planificar elevar los precios. ¿Para qué? Porque a través de elevar el precio voy a estar incrementando mi rentabilidad, voy a estar incrementando mi margen. Otro es el caso si te toca trabajar con productos esenciales, ya es otra historia, porque hay mucha más sensibilidad a los precios en los momentos de crisis de aquellos productos que son considerados esenciales. Otra de las cosas que deberíamos hacer es invertir en marketing, nuestro marketing que esté orientado a proteger esa parcela de mercado que ya hemos tomado. Grande o pequeña, minúscula o monopolítica. La parcela que tenemos, tenemos que protegerla. ¿Y cómo se protege esa parcela? A través del marketing, a través de la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Ahora vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a ver algunas pautas. Pero en principio debemos usar el marketing para proteger esa parcela de mercado que ya nos habíamos ganado y que ahora en época de crisis, y la incertidumbre de una nueva estabilidad, tenemos que proteger porque es la fuente de nuestra subsistencia. Otra de las cosas, y esto nos pasa muchísimo, sobre todo con las grandes empresas multinacionales y es bastante menos frecuente en las pymes y en las pequeñas y medianas empresas, es focalizar en una mezcla de producto, en una oferta que sea rentable. Muchas veces, por eso digo las grandes empresas, porque tienen una oferta muy amplia de producto. Si pensamos en una empresa de seguros que tiene un número indescifrable de pólizas posibles o productos financieros, etcétera. Muchas veces dentro de este product mix, dentro de esta oferta de productos, hay productos que no son rentables y sencillamente la empresa no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo ha calculado. O porque lo ha calculado de una manera errónea o porque está metido dentro de un mix de productos y no se han dado cuenta que esa parte está perdiendo dinero. Entonces, focalicemos en aquella mezcla de producto, en aquella oferta de producto que sea más rentable. Otra de las cosas que tenemos que hacer es reconsiderar los lanzamientos. Estamos en un momento de crisis, con lo cual todas las variables están trastocadas. Esto es como los adolescentes con las hormonas. Está todo trastocado. No hay una cosa que sea efectivamente lógica al 100% ni una garantía de predecibilidad de lo que va a pasar. Con lo cual, reconsideremos los lanzamientos. Y voy a dar un ejemplo concreto, real y quizá muy didáctico. No sé si todos, me imagino que todos conocemos la película Top Gun. Y no sé si sabíais que Top Gun, la última versión de Top Gun, que seguramente muchos habréis visto, menos a los que nos gustan los aviones, nos hemos visto el tráiler de la nueva película, estaba programada para lanzarse el 23 de junio del año pasado, en 2020. O sea, en el medio de la pandemia del encierro. Obviamente, la película no se lanzó porque no había cines donde lanzarnos. Y hasta el día de hoy sigue sin haber sido lanzada. Es decir, esta película, el lanzamiento de esta película, ¿se paró por qué? Porque en ese momento iba a ser absolutamente generar pérdidas poder lanzar este producto y están esperando un momento en el cual pueda generar ganancias que haya taquilla para poder lanzar este producto. Con lo cual, atención a los lanzamientos. Si tienes un producto en el pipeline, guárdalo, espera, a ver cuándo es el momento más oportuno que te genere la mayor rentabilidad para el lanzamiento de ese producto. Esperemos que Top Gun no se estrene cuando los aviones ya sean obsoletos y parezca más una película histórica que una película de verdad. Bien, focalizarlo en el retorno más que en la ejecución. Este es un tema y es una práctica muy, muy, muy habitual en todas las empresas, tanto pequeñas como grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú le pides el plan comercial a un director comercial, le pides el plan de marketing a un director de marketing, vas a ver que estos planes están compuestos por acciones, actividades. Vamos a incrementar nuestra presencia en social media, vamos a asistir a estas ferias al año. Y estas son actividades, son ejecución, no pueden ser tus objetivos. Esto es como decir, ¿cuál es tu plan de partido? Jugar al fútbol. No, es que ese no puede ser tu plan de partido. El plan de partido tiene que ser otro. Y este es lo mismo, ¿no? Con lo cual, focalicemos en el retorno porque es lo que necesitamos para garantizar la subsistencia de los negocios y no tanto, no es que no tanto, la ejecución es importante, es indispensable, pero no es suficiente. Y por último, planificar esa evaluación económica de los distintos proyectos que vamos a poner en marcha. Normalmente, consideramos la evaluación económica o cualquier evaluación como una herramienta de post-análisis. Es decir, hacemos un proyecto y luego decimos, bueno, ahora voy a medir cuál fue el rendimiento de este proyecto. Y para ese momento en el que tú decides medirlo, quizás ya sea demasiado tarde o no puedas medirlo. Y yo siempre uso un ejemplo concreto, muy realista, de los corredores, a los que nos gusta hacer atletismo, correr, etcétera, que cuando tú sales a correr, si no planificaste encender el podómetro de tu reloj o el GPS de tu teléfono celular o móvil, es muy difícil que cuando te canses sepas cuánto has corrido. Con lo cual, de la misma forma, necesitamos encender el podómetro de nuestras empresas cuando empezamos a hacer los proyectos y planificar cómo vamos a medir el impacto o los distintos impactos que vayamos a medir de esos proyectos. O sea, vamos al lado oscuro de la luna, que no hacer con tu empresa, con tus precios, con tu marketing, con tus acciones comerciales en el caso en el que nos encontramos ahora. Por algún lado, son los opuestos, obviamente, incrementar precios de productos esenciales. Si tú trabajas con productos esenciales y se incrementan los precios, no solamente se van a ir todos a, van a apreciar mal tu marca, sino que además se van a ir todos a comprar a lo de tu competidor y ahí pierde todo el mundo. Por otro lado, otra cosa y otro gran error es mantener el plan de marketing que tenías antes del COVID. O sea, cualquier plan que tú tuvieras comercial o de marketing anterior al COVID ya no es, ya es obsoleto, ya no sirve. Lo mismo que cualquier investigación de mercado que hayas tenido hasta ahora, tristemente, te sirve como benchmark, te sirve como dato histórico, pero no te va a servir para poder planificar cómo generar esa nueva normalidad que todos estamos buscando. Por otro lado, hacer un marketing si decimos que hay que focalizar en el retorno, tenemos que ser capaces de fijar objetivos de negocio de nuestros planes de marketing. No podemos seguir haciendo planes de marketing cuyos objetivos sean ganar likes, sean ganar visitas a la web, porque tú no puedes pagar salarios con visitas a la web, tú no puedes pagar la luz de la apertura de tu local con likes de Facebook. Con lo cual, tenemos que ser capaces de fijar objetivos de negocio dentro de nuestros planes de marketing y poder diferenciar muy bien entre aquellas que son herramientas y canales y aquellos que son impactos de negocio. Obviamente, si lo que estamos haciendo es fijar objetivos de negocio, de nada sirve poner en marcha planes para los cuales no miramos su impacto económico real, el famoso ROI del marketing, del que luego vamos a hablar y vamos a poner en marcha un curso dentro de 16 para esto, pero no podemos hacer un marketing para el cual no miramos el retorno de la inversión. De lo contrario, vamos a estar hablando de un costo y cuando tú gestionas una actividad de la empresa como un costo, cuanto menos gastes, mejor. Si tu financiero ve al marketing como un costo, cuanto menos gaste, mejor. Es lo que ha pasado con la gran mayoría de las empresas durante esta crisis que han cortado los presupuestos de marketing. Por otro lado, evitar los análisis de sensibilidad de precio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de las hormonas del adolescente que decíamos recién. Es decir, la sensibilidad al precio cambia radicalmente durante los momentos de crisis, con lo cual no tiene ningún sentido que la miramos ahora. Teníamos una antes y ya tendremos una después. Por el momento solo tenemos que concentrarnos en otra cosa que vamos a ver ahora que es el valor y que va más allá del precio. Ahora bien, el precio sigue mandando ¿qué es lo que define el precio? Si decimos que la rentabilidad, la base, la fuente de nuestra rentabilidad es el precio, ¿qué es lo que define ese precio? Pues bien, son cuatro cosas básicamente, cuatro variables las que intervienen en la definición de un precio. Por un lado, el cash, el efectivo. Y ahora vamos a ver en términos de qué, pero la disponibilidad de efectivo terminará definiendo o influyendo de manera relevante en la definición de los precios. Por otro lado, como todos ya nos imaginamos, la teoría clásica del precio, la oferta y la demanda. Y por último, el riesgo, la percepción del riesgo de quien tiene que pagar ese precio a cambio de un valor. Bien, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas con algunos datos que os van a parecer muy interesantes y que van a servir para poder hacer planes para los meses que vienen por delante. Como decíamos antes, el cash, uno de los cuatro componentes o influyentes más grandes del precio, tiene que ver con la disponibilidad de ese efectivo y esa disponibilidad está directamente vinculada a las expectativas de ingresos y a la percepción del riesgo que tengan los consumidores. Con lo cual, aquí es una variable muy importante que nosotros no podemos gestionar, pero que sí podemos y debemos tener en cuenta. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero en estas épocas en las que estamos hablando? Os presento aquí los resultados de un estudio. Yo soy miembro de un panel de expertos de McKinsey y este es un estudio que hemos hecho donde salimos a hacer preguntas en todo el mundo. Esto se hizo durante el mes de mayo, a finales del mes de mayo del año pasado y se le preguntaba a la gente en términos de expectativas de las últimas dos semanas y de los que iban a pensar esa misma pregunta dentro de tres o cuatro meses. Entonces, es decir, en términos de si los ingresos, los gastos y los ahorros iban a aumentar, ser iguales o disminuir. Si iban a disminuir es todo lo que se ve en negro, si iban a aumentar es todo lo que se ve en azul y si iban a mantenerse iguales es todo lo que se ve en gris. Entonces, aquí vemos cómo en negro, en el primer cuadro en el de los ingresos, vemos cómo la perspectiva de lo que los ingresos iban a ser menores cada vez es menor. Es decir, la gente espera que los ingresos incrementen, que es lo que se ve como contrapartida en la parte azul de aquí arriba. Pero, curiosamente, por el otro lado, dada la incertidumbre que tenemos, la gente igualmente, a pesar de que tiene la expectativa porque todos somos optimistas de que nuestros ingresos van a ir a más, sí que, de alguna forma, mantenemos que los gastos van a ir disminuyendo. Es decir, como mi incertidumbre acerca del futuro me dice que no sé lo que va a pasar ni cuánto va a durar esto del COVID, perdón, que, de alguna forma, hagamos esa hucha, hagamos como la cigarra que guarda para cuando venga la tormenta, cuando venga el otoño, venga el invierno, poder seguir comiendo. Y entonces, ¿el dinero dónde está? ¿En los bancos o debajo del colchón o en dólares o en Miami, como pasa mucho en Latinoamérica? Pero lo cierto es que durante este año y medio que llevamos de encierro y de restricciones, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Pero no es la mayoría. Al contrario, la mayoría no ha perdido su trabajo. Y toda esta gente ha seguido cobrando el sueldo y no ha consumido. Con lo cual, hemos estado aumentando la base monetaria exponencialmente, hemos estado incrementando nuestra capacidad de gasto exponencialmente y ahora viene un momento en el cual hay un exceso de dinero disponible que la gente va a tener que hacer con ellos dos cosas, porque solo pueden hacer dos cosas, o invertirlo o gastarlo. Sí, pueden hacer una tercera que es dejarnos debajo del colchón, pero ahí todos sabemos que pierde valor y que no nos conviene. Con lo cual, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque se viene una época en la cual va a haber y hay ya una gran disponibilidad de efectivo. Por otro lado, el precio se ve influido por la disponibilidad de producto y todos sabemos que en esta época de crisis una gran parte de muchas industrias está por debajo de su capacidad productiva. Si bien hay algunas que se han beneficiado, obviamente, si tienes una fábrica de mascarillas te ha tocado la lotería, pero si no es así y estás a capacidad máxima o estabas, porque ahora seguro que la demanda de mascarillas va a bajar, estamos en una época donde va a haber una capacidad productiva en exceso y la capacidad de las empresas de poder generar mucha oferta, lo cual va a generar inequívocamente una bajada de los precios y cuando tenemos cash y tenemos bajadas de precios porque la gente necesita vender, ¿qué vamos a tener? Un incremento de la demanda y perdón, porque la oferta de los productos va a estar condicionada por la expectativa de rentabilidad que el fabricante, que el dueño de la empresa tenga. es decir, si yo espero ganar dinero lo vendo, si no espero ganar dinero no lo vendo o ni siquiera lo produzco, no lo vendo como es el caso de la película de Top Gun o en muchos casos disminuir mi capacidad productiva. Pero tengo capacidad productiva ociosa, capacidad de meter producto en el mercado, gente dispuesta a gastar y lista en la línea de salida para ir a comprar con una demanda que va a ir en aumento y que por ende generará inflación, pero que siempre tiene una utilidad marginal que es lo que va a delimitar la subida de la demanda y esta utilidad marginal es la que define qué es el valor y ese valor también está condicionado por la percepción del riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Pues todo tipo de riesgo porque hasta ahora teníamos la percepción del riesgo de que hasta nos podíamos morir con lo cual desde morirte hasta darle de comer al gato hay una escala de cosas y de riesgos que tú puedes asumir o no quieres asumir que van a condicionar también el precio que estés dispuesto a pagar para obtener ese valor percibido. Entonces, esto tiene un lado bueno y un lado malo. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Este es otro estudio o el mismo estudio que comentaba antes en el caso de Estados Unidos y ustedes me dirán bueno, ¿por qué tiene que haber Estados Unidos? Vale, ahora porque lo voy a comparar con el de Colombia. Mismos datos con el de Colombia. La percepción de la gente respecto de ciertos indicadores económicos. Por ejemplo, los ingresos. Un tercio de los americanos creían que los ingresos iban a mantenerse igual. Un tercio que los... No, perdón. Que digo, no. Que los ingresos se habían visto afectados negativamente por el COVID. Un tercio estaba de acuerdo un tercio estaba en desacuerdo y un tercio que ni fu ni fa, que estaba ahí en el medio. Que la incertidumbre económica le impedía hacer compras o inversiones. Aquello que decíamos antes. Incremento mi ahorro pero ni compro ni invierto. Lo tengo en el banco para ver qué es lo que voy a hacer que más me conviene. Pues un 40% de los norteamericanos pensaba que es cierto que la incertidumbre le impedía hacer compras o inversiones mientras que un 20% que no y un 40% restante que no sabía o que estaba indeciso en el respecto. Y por último que efectivamente ha disminuido sus compras casi un 50% de los americanos es el mercado de consumo más grande que hay en el mundo efectivamente está reconociendo que ha disminuido sus compras en todo este año y un 9% en desacuerdo. Ahora bien vamos a ver este mismo dato en Colombia. Fijaros cómo cambia la foto. He dejado en pequeñito al americano aquí al lado y he puesto el colombiano en otra perspectiva. Sus ingresos se han visto negativamente afectados no un tercio más de la mitad. La incertidumbre impide que compre o invierta pues un 60% de la gente y por último efectivamente he disminuido mis compras un 64% de la gente. Con lo cual el impacto real de esta crisis es mayor en aquellos mercados de menos poder adquisitivo y aquí tenemos una prueba y aquí también tenemos una prueba como la percepción del riesgo influye tu comportamiento como consumidor que a su vez influye la generación de valor por parte de lo que tú compras y el pago de un precio que es lo que tú deberías haber pagado y no pagaste por esta incertidumbre que te ha generado el COVID. Percepción acerca del futuro aquí para ponerlo en sencillo y ya os daré este cuadro para que lo veáis con calma percepción del futuro entre optimista inseguro y pesimista como siempre los humanos siempre queremos ser optimistas salvo raras excepciones todos pensamos que mañana será mejor y lo podemos provocar ¿cuáles son las principales preocupaciones de la región? Aquello que dijimos antes en la escala de entre me voy a morir y le voy a dar de comer al gato hay muchas preocupaciones en el medio con unas percepciones de riesgo distintas pero lo importante de esas preocupaciones ¿cuál es la cara negativa de una perdón el yin y el yang hay una cara buena y una cara mala la cara por un lado de la preocupación ¿qué cara buena puede tener una preocupación? pues el que te esté dando indicios a ti para poder satisfacer aliviar esas preocupaciones con la percepción de que tu cliente va a percibir valor en tu oferta si tú alivias estas preocupaciones entonces esto es un indicador de que genera valor para tus clientes y para que tus clientes estén dispuestos a pagar un precio para comprar tu producto o servicio vamos a ver cuáles son esas preocupaciones fijaros y no es nada curioso cuidado de la familia salud pública seguridad y la de mi familia salud de mis parientes más vulnerables en quinto lugar la economía de Colombia en quinto lugar pirámide de Maslow total supervivencia humana ya no de la empresa oye lo primero que quiero saber es que no me voy a morir que mi familia va a estar bien que todos los míos van a estar bien y ya después veremos la economía con lo cual aquí tenemos una pauta importante obviamente luego siguen otros indicadores no saber cuánto durará esto contribuir al contagio del virus el impacto del empleo el impacto en el negocio la salud personal el abastecimiento sobre todo en América que son Norteamérica que son muy catastróficos o apocalípticos y que siempre hay compras excesivas para por las dudas el mundo se acabe el impacto de las cosas por venir mi salud mental el impacto de los viajes etcétera etcétera y aquí vemos un poco las preocupaciones entonces de cada 100 colombianos hay 71 70 67 66 y las principales preocupaciones no tienen absolutamente nada que ver con la economía ¿cuáles son los hitos? estamos encerrados pero ya estamos viendo la luz al final del túnel sabemos que existen vacunas se están dando ya vacunas se están bajando las hospitalizaciones están sí o no a veces suben a veces bajan cada vez más menos los jóvenes que se contagian que no se contagian yo ahora estoy en este momento estoy en España como os comenté antes la semana que viene estaré en Lisboa la semana siguiente estaré en Suiza la semana siguiente estaré en México o sea voy a estar viajando prácticamente todo el tiempo pero al consumidor de a pie al consumidor de todos los días a mí mismo comprando cosas si no tuviera un trabajo que me hiciera viajar estos son los hitos que yo espero para reanudar mi vida normal por un lado el levantamiento de medidas restrictivas y esto más o menos en algunos países ya se está dando sobre todo en aquellos que han tenido mayor vacunación que la autoridad médica determine que es seguro es decir vale ya podemos salir a la calle disponibilidad de un tratamiento esto ya existe que baja el número de casos más o menos estamos en esa tendencia con algunos altibajos pero estamos en esa tendencia que los entornos donde me muevo implementen medidas de seguridad esto ya está al 100% dado en casi todos los sitios el uso generalizado de test y trazabilidad del contagio también ya está bastante generalizado que baje el nivel de estrés de las instalaciones sanitarias esta es una métrica que tenemos siempre muy presente importante síndrome de la alienación que la gente que conozco comience a reanudar sus vidas la gente que me ve a mí viajando va a tener un aliciente más o un puntito más a favor de pensar que ellos también pueden empezar a viajar ahora bien ¿en qué van a gastar? dijimos la gente se ha contenido en el consumo está entre el gasto y la inversión todavía no lo tienen muy claro no hemos salido al 100% de este de este maresme en el que estamos metidos con lo cual ¿en qué va a gastar la gente? y entonces aquí fijaros esta misma investigación nos lanza otra vez datos para Colombia de la intención de compra en las próximas dos semanas comparado con lo habitual es decir en la medida que pasa el tiempo ¿qué es lo que yo voy a ir comprando? y lo que vemos es lo que se llama la intención neta que es la resta entre los que tienen intención de comprar y los que no tienen intención de comprar y donde vamos a ver los distintos sectores y aquí otra vez tenemos pautas de por dónde pueden estar los tiros a la hora de buscar soluciones económicas a las crisis que tenemos dentro de nuestras empresas y esto cuidado no quiere decir que si tú vendes zapatos que es el peor de los casos o viajes te tengas que tirar de los pelos tendrás que buscar alternativas de cómo comercializar tu producto para que se perciba un valor que vaya más allá del que satisface la necesidad funcional del cansado y ahora vamos a ver cuáles son las pautas para eso perdón bien entonces aquí vemos que hay algunos números en verde que son los positivos con lo cual si estás en el sector de los comestibles del entretenimiento en casa de los artículos para el hogar cuidados personales oye estamos bien la gente espera comprar más en las próximas más dos semanas con lo cual invirtamos en marketing para poder lanzar y hacer cosas tenemos otros que tienen intenciones netas muy cerquitas al cero como es este caso de productos para niños venga vamos allá hay cosas por hacer y en aquellos como decía antes que están en negativo que tienen un saldo negativo un saldo de intención neta negativa tampoco tirarse de los pelos porque hay esperanza para esta gente también y ahora vamos a ver dónde está esa esperanza porque cuando volvamos o cuando volvamos a la nueva no volvamos a volver cuando lleguemos a la nueva normalidad porque la normalidad en la que estaremos no va a tener nada que ver con la que estábamos antes no todo va a ser lo mismo obviamente no todo va a ser lo mismo porque los consumidores en base a aquellas necesidades y aquellas expectativas y percepciones del riesgo de que vamos van a estar buscando una serie de atributos comunes en cualquier oferta sea cual sea la oferta vendas zapatos cepillos de dientes viajes habitaciones de hotel pólizas de seguro etcétera por un lado van a buscar seguridad individual qué quiere decir esto que cuando vaya a comprar carne a tu tienda no me contagie que cuando reciba tu cajita de peines no me contagie que cuando vaya a tu hotel no me contagie que cuando sube al avión no me contagie por otro lado soporte emocional hacia una nueva estabilidad los humanos somos naturalmente resistentes al cambio no queremos el cambio ¿por qué? por la incertidumbre que genera la nueva estabilidad con lo cual debemos dar soporte emocional hacia esa nueva estabilidad es oye esto no va a durar para siempre vale no sé si es cuestión de un mes más o un año más perfecto pero no va a durar para siempre con lo cual ese nuevo horizonte va a llegar y aquí vamos a estar nosotros para estar contigo con nuestro producto con nuestro servicio para apoyarte confort en la nueva normalidad es decir por ejemplo es muy probable que la nueva normalidad contenga cosas que hemos tenido que adoptar durante la pandemia por ejemplo la famosa mascarilla bueno pues podemos buscar formas en la que hacer que la gente se sienta se sienta confortable ante esta nueva normalidad y os voy a dar un ejemplo como os decía yo estoy en España porque mi mujer es española y estoy estuve con mi cuñada esta semana y ella estaba viendo un programa de de estos de preguntas y respuestas de un rosco donde diman unas letras y tiene que ir contestando preguntas y ganando las letras y ganan muchísimo dinero normalmente estos programas tienen gente tienen tribunas con gente claro durante la pandemia se vació no había gente o ponían muñecos los famosos cartones que muchas veces vimos pero claro ahora está empezando a hacer se están empezando a hacer programas otra vez con gente y qué pasa entonces dicen bueno esta gente tiene que usar mascarilla claro en un programa de repente ver que todo el mundo usa mascarilla es como un poco aburrido frustrante y si quiere recordatorio de lo que no quiero recordar entonces en este programa han tenido la feliz idea de crear mascarillas que tienen perfiles de narices y de bocas que son muy distintos y que obviamente se han encargado de darle uno muy distinto al perfil de la persona que lo usa entonces de repente hacen un paneo por el público y tú tienes una rubia con unos ojos guapísimos con el pelo súper largo con bigote y con barba o un señor medio regordete con el pelo canoso con los labios pintados claro a primera vista te shockea pero genera un momento de hilaridad que de alguna forma está creando confort en esa nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que adaptar y un vínculo emocional como fuente de confianza es decir esto tiene un fin vamos a llegar vamos a salir de la crisis económica vamos a volver a tener empleo vamos a volver a poder comprar vamos a poder volver a hacer nuestras vacaciones vamos a volver a poder pagar nuestros móviles celulares etcétera etcétera y tenemos que crear ese vínculo emocional aquí están las claves de por dónde deberían ir tu plan de comunicación tu plan de aproximación a un mercado que hoy por hoy tiene unas preocupaciones que no tienen nada que ver con el producto que vendes pero si tú tienes en cuenta estas cosas que estamos hablando ahora vas a poder incrementar la cuota de valor que va a ver la gente en tu oferta y es más probable que terminen comprando tu producto pero bueno bajando más al mundo ya no tan intangible dónde van a estar realmente estas oportunidades y otra vez no le saquen foto a esto porque lo van a tener y esto tiene que ver con una matriz que he creado entre lo que son los nuevos comportamientos y la intención de mantenernos después del COVID es decir con el COVID hemos incorporado un montón de cosas nuevas que antes no hacíamos y es muy probable que o deberíamos tratar de identificar cuáles son aquellas cosas que cuando se vaya el COVID vamos a seguir haciendo porque hemos mejorado en algo entonces en la parte de abajo del cuadro tenemos nuestra famosa matriz de BSG para los que se acuerden más de Monster Consulting Group de estudios de economía o de marketing los perros las vacas las estrellas los productos de siempre los perros y las vacas los productos de siempre por ejemplo los coches de combustión las estrellas los productos y servicios de siempre pero con capacidad de crecimiento por ejemplo los coches eléctricos el juego las apuestas online etcétera donde están las oportunidades en la parte de arriba en aquellos nuevos comportamientos que de alguna forma van a tener los nuevos comportamientos generan oportunidades a corto plazo cuando no hay intención de mantenerlos y a largo plazo cuando sí hay intención de mantenerlos ¿cuáles son los comportamientos a corto plazo que no hay intención de mantener? el uso de las mascarillas pues ahí tuviste una gran oportunidad el año pasado si tu idea es montar una fábrica de mascarillas ahora lamento decepcionarte pero es muy probable que no tengas el éxito que crees o que podrías tener actividades a las que nos hemos visto forzadas el recogido y delivery de comida estos son hábitos que bueno nos hemos visto forzados pero bueno a los latinos nos gusta salir coño entonces es muy probable que volvamos a ir a los restaurantes que volvamos a ir al cine pero por otro lado hay oportunidades a través de aquellos comportamientos nuevos que sí que puede que haya intención de mantenerlos a lo largo del tiempo como puede ser el consumo de contenidos de calidad que hasta ahora no éramos muy capaces de definir contenidos de calidad ahora nos hemos vuelto muy finos en identificar dónde están los buenos contenidos dónde están las buenas pelis dónde está la buena información los buenos periódicos los buenos artículos etcétera etcétera la digitalización de aquellos comportamientos que puede que mantengamos en el tiempo y que nos ayuden a evitar el contacto físico porque nos hemos vuelto muy sensibles a ese contacto físico con lo cual aquello que evita el contacto físico es probable que todavía tenga un tirón de algunos años por delante que tiene que ver con la enseñanza a distancia con la telemedicina con el ponerte a forma a través de YouTube ponerte a forma a través de programas de televisión etcétera etcétera con lo cual veamos dónde encaja nuestro producto en esta matriz y veamos qué podemos hacer para innovar en nuestro producto que lo haga encajar en el cuadrante superior derecho de esta matriz otra clave y otra herramienta que podemos usar porque dónde están dónde va a estar ese cambio de hábito y aquí vemos qué has hecho o usado a lo largo a lo largo de algo de lo siguiente desde que comenzó el COVID esto es a lo largo de un periodo de dos meses era la pregunta y veamos cómo están los porcentajes de respuesta entre lo uso más que antes acabo de empezar a usarlo lo uso menos o no lo he usado si os fijáis acabo de comenzar a usarlo o lo uso más cosas comportamientos que antes no teníamos tan asimilados es la gran parte es gran parte de este gráfico sobre todo la parte superior de los teñidos azules entonces de repente si mi consumidor está usando vídeos online medios online si le gusta la videoconferencia profesional o personal si la educación online de sus hijos si el fitness o el ejercicio online las aplicaciones para la salud la entrega a domicilio de combustible que están aquí abajo hombre busca también dentro de lo que es tu realidad empresarial de lo que es tu realidad económica cómo puedes hacer para adaptarte a esto quizás puedes hacer vídeos tutoriales para enseñar cómo atarte los zapatos en 20 formas distintas quizás puedes ofrecer con tus zapatos cordones de colores y hacer un tutorial de cómo combinarlos con la ropa y estás generando con el mismo producto más valor y dando un motivo más para que tus consumidores estén dispuestos a pagar el precio que tú estás poniendo por tu producto porque ¿qué es valor? ¿qué es valor? ¿te lo preguntaste alguna vez? pues desde el punto de vista económico de tu empresa de tu negocio valor es lo que le importa al cliente es lo que te importa a ti piensa en ti mismo consumidor ¿qué te genera valor a ti? pues lo que te importa entonces a ti ¿qué es lo que te importa? fundamentalmente dos necesidades las funcionales las emocionales y cada vez más por suerte las necesidades sociales y las necesidades medioambientales con lo cual tenemos que ver cómo satisfacer en lo posible cuantas más necesidades de estas cuatro satisfagamos más probabilidades de generar valor para nuestros clientes tenemos con lo cual veamos cómo incorporar en el puzzle de nuestra oferta en el puzzle de nuestra en el puzzle de rompecabezas de nuestra comunicación cómo generar valor en esas dimensiones vale mi producto son zapatos perfecto ¿para qué sirve? para cansarse estupendo necesidad funcional te hago ir cómodo te hago hacer que respire no se rompe nunca vale perfecto necesidad emocional mi marca se llama Cuchuflito y gracias a Cuchuflito te vas a sentir super guay el mejor de la clase el mejor de la manzana el mejor del barrio el más deportista el más guay el que sale mejor el que sale menos lo que sea necesidad emocional necesidad social cuando compras un par de zapatos nuestros de Cuchuflito estás contribuyendo a poder hacer escuelas rurales en Colombia porque una parte de nuestros beneficios va destinado a la fundación telar que ayuda a hacer escuelas rurales en Colombia y además todas las suelas de madera que nosotros usamos es de madera reciclada con lo cual estamos talando árboles de nuestras selvas para poder hacer la suela de nuestros zapatos pum estás dándole directamente a cuatro necesidades que generan valor para tu consumidor ya no estás vendiendo zapatos estás vendiendo una bolsa de valor que incluye un zapato pero que no solo termina allí entonces por un lado tenemos el precio por otro lado tenemos el valor entonces cuando hablamos de precio estamos hablando de un de un indicador que es absolutamente arbitrario es decir tú decides cuál es el precio de lo que vendes nadie te puede decir nada que vendo o no vendo es otra cosa después pero es completamente arbitrario que está basado en una cuenta de resultados nunca vas a vender por debajo de lo que te cuesta producir lo que estás vendiendo por lo cual tiene un condicionante vinculado a unas operaciones del negocio que nace en la oferta es decir el precio es intrínseco de la oferta está en la oferta es característica del producto o servicio que tú estás vendiendo y es la base de la monetización de la rentabilidad es decir sin precio no hay rentabilidad y por último está vinculado al mercado porque va a estar por un lado condicionado por la parte de arriba por la propia demanda que depende de todo aquello que ya hemos estado viendo por otro lado ¿qué es el valor? el valor ya no es arbitral es esencial del producto el valor es intrínseco a lo que yo compro está basado en las percepciones de quien lo compra las actitudes definen comportamientos con lo cual si yo odio esta empresa porque contrata niños para poder fabricar sus zapatos lo más probable es que esa percepción aunque me regalen el zapato no lo quiera entonces ya no es una cuestión de precio es que el valor negativo de la contratación infantil del trabajo infantil es tan alto que no justifica la satisfacción de mis necesidades emocionales y funcionales con la compra de ese producto o el regalo de ese producto se engendra la demanda con lo cual es algo con lo cual la empresa poco puede hacer más que a través del marketing intentar incrementar la percepción de ese valor genuinamente generándolo porque lo que no vamos a hacer es lo que hacían muchas empresas antes de greenwash y cosas por el estilo es la base de la satisfacción de una necesidad el precio responde a una cuenta de resultados el valor responde a una necesidad y esa necesidad está basada en percepciones pero esas percepciones hacen que yo le ponga valor como algo esencial de la oferta que yo estoy haciendo con lo cual es algo que está completamente vinculado al consumidor que es parte del mercado pero que no es todo el mercado y entonces aquí hablamos cuando hablamos de valor ¿es valor para quién? porque claro hablamos de valor para el consumidor para el cliente nosotros hasta ahora hemos trabajado en un modelo donde teníamos una gestión orientada al producto hace 30 años hasta hace 30 20 años atrás orientada al producto me invento algo y ahora veo como lo meto en el mercado luego pasamos a una gestión orientada al cliente el cliente como centro el famoso customer experience del que tanto deificamos ahora y que está muy bien que el cliente esté como centro pero no es suficiente por eso que yo hablo y digo que tenemos que pasar de una gestión orientada y que el cliente como centro que tenga al valor como centro ¿y el valor para quién? pues el valor obviamente para el cliente por un lado que está en este momento en una etapa de cambio que va a tener que decidir qué vía tomar si invierte ese dinero o si lo gasta y ahí tienes la oportunidad tú de vender tanto productos y servicios de inversión como productos y servicios de consumo pero que a su vez tiene que hacer una reflexión y nosotros como gestores de los negocios tenemos que hacer esta reflexión porque lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará a donde queremos ir es decir hoy estamos aquí con una situación que no hemos controlado y lo que nos trajo hasta esta situación no tiene absolutamente nada que ver ni vamos a usarlo en su totalidad para llegar a donde queremos ir entonces cojamos tomemos lo que queremos absorber utilizar aprender de lo que nos trajo hasta aquí para poder definir dónde queremos ir con una forma de una forma mucho más eficiente mucho más efectiva entonces cuáles son esas tendencias que nos llevarán a esa nueva normalidad en la que queremos estar bueno por un lado tenemos yo hablo siempre cuando hablamos de innovación siempre lo primero que nos ven es que te viene en mente cuando yo digo la palabra innovación seguro que para la gran mayoría de los que estáis detrás de la pantalla lo que te viene en mente es la tecnología algo que el móvil el celular los coches el coche eléctrico ir a Marte el espacio las telecomunicaciones etcétera etcétera pero muy pocas veces se habla de innovación en los modelos de gestión y si nosotros solo innovamos en tecnología vamos a seguir consiguiendo los mismos resultados más eficientemente pero los mismos resultados y cuál es el problema es que esos resultados en lo social y en lo medioambiental no han sido suficientes no todo el mundo se beneficia de la innovación tecnológica aunque te parezca mentira solo un 40% del mundo tiene esto y a ti te parece un estándar tú crees que todo el mundo tiene esto no un 40% del mundo tiene esto esto es un celular un móvil un teléfono móvil entonces no es tan común para que os deis otra idea un dato una estadística aberrante en Estados Unidos yo vivo en Estados Unidos en Estados Unidos existen hoy 3 millones de niños sin techo 3 millones de niños que no tienen casa que viven en la calle 3 millones es el 1% de la población de Estados Unidos o casi no llega pero casi 3 millones ¿en qué se benefician de la inteligencia artificial estos niños? ¿en qué se benefician del Internet of Things? ¿en qué se benefician de la ciberseguridad? ¿del blockchain? ¿en nada? pero cuidado como nosotros vivimos no es el estándar entonces el motivo modelo de gestión está basado en esto que tenemos aquí en la pantalla que son mercados masivos en la construcción de una marca e innovación de productos y servicios ¿cómo hago para hacer esto mejor? pero nosotros tenemos que ir hacia lo que son las nuevas tendencias disruptivas que están basadas en unas características intrínsecas del mercado y a las que nos llevó esta misma tecnología por un lado tenemos unos consumidores hiper informados e hiper relacionados o sea la capacidad de transmitir información entre nosotros compradores de super es muchísimo más alta y exponencialmente multiplicadora respecto de lo que teníamos antes de mercados masivos por otro lado tenemos que hay una mayor sensibilidad a la relación valor precio hemos incorporado la dimensión de lo social hemos incorporado la dimensión de lo medioambiental y somos más conscientes del poder colectivo del comportamiento individual del poder que tenemos nosotros como compradores porque ya no eres solo tú que si dejas de comprar unas zapatillas Nike a Nike no le pasa nada pero si millones como tú dejan de comprar las zapatillas Nike y ese es un comportamiento individual adquieren un poder colectivo del cual antes no éramos conscientes por otro lado tenemos la omnicanalidad lo que se llama la ubicuidad digital ¿qué quiere decir esto? las grandes empresas y las pequeñas también no tenemos ni idea de por dónde va a entrar el cliente si me va a conseguir información en internet si va a entrar a mi red propia si va a entrar a mi red comercial delegada si va a buscar referencias en Facebook en una red social no tenemos ni idea entonces se inventó este término de la omnicanalidad como una forma de decir hay un montón y tengo que estar en todos pero en realidad el término más adecuado es lo que llamamos ubicuidad digital y es que no tenemos ni idea puedo estar en cualquier lado con lo cual tienes que estar más o menos en todos lados y por otro lado el apalancamiento de pequeñas marcas es decir Coca-Cola tiene un Facebook pero yo que vendo peines en la esquina también puedo tener un Facebook que va a tener un look and feel si lo hago más o menos bien bastante parecido al que puede tener Coca-Cola con lo cual tenemos el apalancamiento de las grandes marcas antes el buen marketing el marketing social ese marketing que te permitiría llegar a esos mercados masivos se ha hecho mucho más accesible y una barrera de entrada mucho más baja para que pequeñas empresas pequeños emprendimientos tengan también acceso a mercados masivos a través de estos medios de comunicación con una gran ventaja inclusive y es que ahora se puede segmentar masivamente antes no antes teníamos la publicidad masiva que no era segmentada y la comunicación segmentada el famoso above the line y below the line que era segmentada pero mucho más cara mucho más eficiente pero que no llegaba a ser masiva ahora tenemos gracias a los entornos digitales segmentación masiva y estos 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 modelos estas nuevas disrupciones no solo se dan en la tipología de cliente que podemos llegar a tener y en como podemos usar las herramientas que hoy están al alcance de todos no solo de las grandes empresas para poder generar esos modelos de gestión de los que hablábamos antes porque el modelo tradicional también estaba basado en la importancia de las cadenas de distribución todos sabemos el poder que hasta hace poco tenían las grandes superficies las grandes cadenas y estábamos siempre con la lucha entre el pequeño comerciante y la gran superficie que lo fagocitan que lo comen que lo canibalizan etcétera etcétera pues ahora hay unas tendencias y nuevas tendencias disruptivas que cambiaron el tablero ya no es cuestión de jugamos de si yo juego con negras y con blancas alguien nos ha pateado el tablero y ahora vamos a jugar a otro juego y este juego tiene por un lado la expresión del e-commerce de los marketplaces que se llaman de los entornos comerciales digitales donde ahora puedes tener uno tú tanto como el corte inglés o carrefour o el que sea por otro lado tenemos la digitalización de servicios que antes eran presenciales como la enseñanza el fitness etcétera hay muchos servicios que antes eran y debían ser físicos y ahora no necesariamente y voy a ir apretando un poco el tiempo para que no sea tan largo nuevos medios de distribución colaborativa más eficaces y alcance de todos Uber Globo distribución de aplicaciones de distribución de comida que seguro que tenéis en todos los países muchas etcétera y por último que de toda esta batalla contra la gran distribución y la apertura de canales ha surgido un único bueno no único en el mundo occidental sí único gran distribuidor ¿qué quieres? pues sí has acertado Amazon con lo cual el señor Jeff Bezos el año pasado ganó la escalofriante cifra ganó no cobró ganó o sea ganó el dinero el efectivo de 11 millones de dólares por hora si hubiera trabajado los 365 días del año 24 horas wow imposible ni siquiera pensarlo pero bueno esto es una realidad ahora nosotros nos podemos subir al carro de mi amigo Jeff que no es mi amigo porque no lo conozco pero pudimos subirnos al carro de Jeff Bezos y utilizar este gran canal de distribución porque ahora tú puedes llegar tanto como la gran cadena a cualquier rincón de Colombia o a cualquier rincón de Perú o a cualquier rincón de Argentina desde Colombia desde Tanganyika desde Tegucigalpa o desde donde sea con lo cual aprovechemos estas nuevas tendencias disruptivas que nos van a ayudar en el mercado con lo cual tenemos un mundo este entorno del que hablábamos antes donde tenemos por un lado el producto por otro lado el cliente o sea la demanda la oferta la demanda y por otro lado la generación de valor que tenemos como centro y que fijarnos en nuestro modelo de gestión ahora bien ¿cómo hacemos para poner esto todo junto? para que toda esta coctelera funcione pues una de las claves está y hago esta pregunta porque esta es una de las realidades de las que podemos hablar el marketing mides el impacto económico del marketing lo conviertes en una inversión sigue siendo un costo porque si no estás midiendo la rentabilidad de todo lo que haces en el negocio no vas a poder crear las condiciones que te van a facilitar poder salir de la situación en la que estamos porque el gran puente que une la oferta con la demanda la rentabilidad con el impacto social con el impacto medioambiental es el concepto de sostenibilidad es decir no existe una sostenibilidad social y una sostenibilidad medioambiental si no existe una sostenibilidad económica para plantar árboles en el Amazonas necesitas dinero para abrir escuelas rurales en Colombia necesitas dinero y el dinero ¿de dónde sale? de los impuestos dirá algunos sí claro pero los impuestos ¿de dónde salen? de las empresas que ganan dinero con las cuales pueden pagar salarios que también pagan sus impuestos para que hay un erario público que pueda satisfacer necesidades sociales y medioambientales pero esta responsabilidad de lo social y lo medioambiental no está solo en los gobiernos deberíamos asumirlas nosotros también como empresa porque el beneficio de una empresa la rentabilidad de una empresa no debería ser nunca el objetivo la rentabilidad de una empresa es el aire que respira en las empresas y como el aire para ti tú no te despiertas a la mañana y dices hoy voy a respirar todo el día pero si no respiras te mueres sin embargo tu objetivo del día no es respirar pues de la misma manera el objetivo de las empresas no debería ser ganar dinero eso es intrínseco a la naturaleza de una empresa una empresa se hace para ganar dinero nos guste o no nos guste con lo cual el cuánto ganas es el aire que respiras lo que realmente puede generar un cambio es cuánto decides ganar y cómo decides ganar en el cómo es donde realmente está el impacto es qué vas a hacer con estos beneficios cuando los obtengas cómo vas a hacer para obtenerlos es lo que va a marcar una diferencia y de esta forma vamos a poder estar en este mundo sostenible donde vamos a poder hacer que converjan estas tres cosas la economía y la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social y entonces ahí sí vamos a romper con esta dicotomía mal planteada con esta falacia de planeta o beneficios ecología o economía no es una u otra es que no puede existir una sin la otra si no hay un mundo si no hay gente no vas a poder desarrollar actividades económicas sin actividades económicas no van a tener los recursos para mantener una sociedad de manera equitativa y que no haya tres millones de niños sin techo en Estados Unidos para que no haya el 40% de la población sin comunicación digital para que no haya todo lo que sabemos que está habiendo entonces no es una dicotomía debe ser una convergencia entre estos dos mundos y entonces ahí sí vamos a poder hablar de esta nueva normalidad de este nuevo horizonte donde por un lado vamos a tener que gestionar el valor como centro o sea el cliente sigue estando pero ya no eres el único porque si no generas valor para tu negocio tu negocio deja de existir y si tu negocio deja de existir hay unos impactos negativos exponenciales grandísimos y ya todos sabemos cuáles son pero debe generar impacto en tres dimensiones no solo para tu bolsillo sino también en la sociedad y en el medio ambiente y esto no es retórico cada vez más tus clientes te lo piden esto genera valor para tus clientes con lo cual educa al cliente para que perciba cómo generas tu valor en esas tres dimensiones y cómo le demuestras al cliente no es tan mal ganar dinero ayudando basta de este gran error es necesario ganar dinero ayudando porque de esta forma voy a poder seguir ganando dinero y voy a poder seguir ayudando con lo cual debemos innovar en el modelo de gestión no solamente en las tecnologías porque eso ya es un estándar te guste o no te guste la tecnología va a innovar y cada vez más rápido con lo cual lo que tienes que hacer es innovar en el modelo de gestión para generar resultados distintos entonces la pregunta con la que me gustaría cerrar es ¿tu modelo de gestión busca alcanzar objetivos de impacto social o medioambiental cuidando que dichas iniciativas sean rentables? pues te dejo la pregunta abierta vamos a abrir unos minutos de preguntas y respuestas para quien quiera hacerla y aquí estoy encantado de estar otra vez en Colombia y con Icesi de hecho aquí tenéis un email donde podéis por algún lado plantear preguntas pero también donde podéis recibir información acerca de un curso que vamos a estar inaugurando dentro de muy poquito para aprender a medir el famoso ROI del marketing te espero por ahí algunas preguntas y aquí estoy pueden hacer preguntas por el chat también si lo desean Lida no sé si tú quieres dar algún mensaje comentar algo bueno agradecerles a todos muchas gracias Pablo y muy interesante y agradecerlos a todos por su estadía en el y asistencia al webinar pues creo que no tenemos preguntas por el momento sí muchas gracias a todos por el espacio y pues los esperamos en el en el nuevo programa que iniciaremos y estaremos enviándoles la información muchas gracias adiós hasta la próxima gracias a todos ustedes a todos